Buenas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Vamos a comenzar la Santa Misa del día de hoy. Pedimos a Dios que prepare nuestro corazón. Ven, disculpa de ayer que no se pudo transmitir la misa de lo que fue la misa carismática porque estaba complicado el internet, así que bueno, ahí estuvimos complicaditos. Ya hoy van a ir a arreglar si Dios quiere. Bueno, así que vamos preparándonos para la Santa Misa. Pedimos por todas las personas alejadas de Dios, por los que están tristes, por los que están angustiados, por los que están solos, por los que están pasando algún momento difícil o de necesidad. Pedimos a Dios que acompañe a las personas que están buscándolo a Dios. Saludamos a todas las personas que están pasando algún momento difícil en su vida. Hoy es el día también de Santa Brígida. Vamos a tener ahí presente a Santa Brígida en el día de hoy. Y también a San Charbel, que también hoy lo vamos a tener presente. Pedimos también por todas las personas que necesitan de nuestra oración. También por Santiago del Estero, una ciudad mejor hecho mucha fuerza a esta nueva Catedral Primada, que es por justicia, ya que comenzó en el año 1550 a ser la primera Catedral de la Argentina. También pedimos por todas las personas que necesitan de nuestra oración. Vamos a comenzar la misa, pero antes vamos a hacer un denario pidiendo por las necesidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Por los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por los que se sienten solos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por los que padecen alguna angustia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por los que trabajan, por la paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por aquellos que tienen que tomar una decisión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por aquellos que se desilusionaron. Por aquellos que padecen una enfermedad crónica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por aquellos que se desilusionaron. Por aquellos que se desilusionaron. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por los que trabajan, por buscar siempre que los demás se encuentren con Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por aquellos que perdieron la alegría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que llamaste al presbítero San Charbel al combatir espiritual en la soledad del desierto y lo enriqueciste con un amor generoso y compasivo, concédenos imitar la pasión del Señor y alcanzar su reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Miqueas Señor, apacienta con tu recallado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque, en medio de un vergel, que sean apacentados en Bazán y en Galad, como en los tiempos antiguos. Como los días en que salías de Egipto, muéstranos tus maravillas. ¿Qué Dios es como tú, que perdonas las faltas y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la felicidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisotará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres de los tiempos de los tiempos remotos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Manifiéstanos tu misericordia, Señor Manifiéstanos tu misericordia, Señor Fuiste propicio, Señor, con tu tierra Cambiaste la suerte de Jacob Perdonaste la culpa de tu pueblo Lo absorbiste de todos sus pecados Manifiéstanos tu misericordia, Señor Restáuranos, Dios salvador nuestro Olvida tu adversión hacia nosotros Vas a estar enojado para siempre Mantendrás tu ira eternamente Manifiéstanos tu misericordia, Señor No volverás a darnos la vida para que tu pueblo se alegre en ti Manifiéstanos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Manifiéstanos tu misericordia, Señor Aleluya 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 El que me ama será fiel a mi palabra Aleluya Y mi Padre lo amará, iremos a Él Dice el Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Jesús estaba hablando de la multitud Cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera Trataban de hablar con Él Alguien le dijo Tu madre y tus hermanos están ahí afuera Y quieren hablarte Jesús le respondió ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó Estos son mi madre y mis hermanos Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados ¿Sabes qué? Una de las cosas que siempre me admira de este pasaje Es esta cuestión de búsqueda Porque siempre vamos a buscar a Dios Incluso tenemos que buscar siempre a Dios Porque, a ver, ¿qué implica esta búsqueda? Hay veces que los que estamos dentro de la iglesia Hay veces que los que estamos incluidos en el mundo eclesiástico O en el mundo de dentro de todo este tema de lo espiritual Hay veces que creemos que lo tenemos a Jesús Y no Me animo a decirte que hay mucha gente Que está metida en las cosas de la iglesia Que está en un rito Pero no está en la presencia de Jesús Te lo digo así Digamos, vas a encontrarte con gente Que es de ir a misa todos los días Que tiene un grupo Pero capaz que no vea una espiritualidad Está metida como en un grupo del club del barrio Pero no vea una espiritualidad Por eso tomo esta parte De que te buscan tus madres y tus hermanos Para decir que las personas que estuvieron O están cerca de Dios También tienen que salir a buscarlo Yo también tengo que salir a buscarlo Yo también puedo ser un sacerdote Que no rezo Que no tengo presencia de Dios Que solamente cumplo con la misa todos los días Pero es como un laburo Estoy hablando de Dios sin Dios Es como cuando vos estás casado Y estás con tu familia Pero no estás con tu familia Tu cabeza está en otra Bueno, eso también me pasa a mí Hay veces que mi cabeza está en otra Hay veces que también tengo que luchar También me tengo que volver a encontrar con Jesús Hay veces que no tengo No tengo esa pasión Bueno, tengo que volver a buscarlo, ¿no? Hay que volver a buscarlo a Jesús Entonces, capaz que eso también te tenga que pasar a vos Como también siento que me tiene que pasar a mí Volver a buscarlo a Jesús Y después viene el segundo punto ¿Quiénes son mis madres y mis hermanos? El que cumple la voluntad Es un halago a la Virgen Es la única que ha cumplido la voluntad de Dios A full time Y bueno, capaz que eso también Sea un motivo también De buscar la voluntad de Dios ¿No? Seguir trabajando Para que vos y yo Busquemos y cumplamos Esa voluntad La que Él quiere Hay veces que disfrazamos La voluntad de Dios Con la voluntad de nosotros No, pam, pam, vino, vino Lo blanco, blanco Lo negro, negro Hay veces que uno Se obsesiona con algunas cosas Y la quiere convertir Como en voluntad de Dios Es como cuando alguien Se encapricha con algo Y usa el famoso término Dios me ha dicho No me ha dicho Dejá de encapricharse con cosas Por último Recuerda que María Hoy también te invita a esto A escucharlo a Dios Hágase en mí Según tu palabra Que sea la voluntad de Dios siempre Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Por el misterio del agua Y del vino A nos participe Señor De la divinidad De aquel que se ha dignado A participar de nuestra humanidad Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Y nuestro espíritu Humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio De alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Lávame Señor De mis culpas Y purifícame De mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor y Dios nuestro Mira como dad Los dones de tu iglesia En oración Y concede Que al recibirlo Sea creciente La santidad De los creyentes Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por Él Que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú Nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Pueblo Santo Por eso Con los ángeles Y santos Te decimos Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera que se convierten En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Y proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Bispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que Han muerto En tu misericordia Amítelos A contemplar A la luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Ponería en él A ti Dios Padre Unipotente En unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Vamos la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Más líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Y vamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos La paz Esté con ustedes Nos damos El salud De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti, divino Salvador. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defienda. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brilla para ellos de los que no tienen fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos un ave María a nuestra madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Vemos gracias a Dios. Que tengas un hermoso día. Nos vemos esta noche. Que hay un vivo de más amor, menos miedo. Y no se olviden de muchas cosas que hay en www.misionerdigitales.com Y en YouTube, en nuestro canal de YouTube, también tienen un montón de material que pueden sacar para sus historias de vida. Salve, oh reina, dulce Madre Nuestra, toda bondad, toda clemente amor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos, después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos, después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús.